El exjugador profesional Juan Carlos Plata o popularmente conocido como El Pim Plata, continúa apegado a su pasión, el fútbol. Aunque está fuera de las canchas, no baja el balón y su talento, secretos y su técnica la está compartiendo a las futuras promesas del fútbol en Guatemala. El Pim Plata actualmente es asesor en 20 escuelas deportivas de fútbol promovidas por la comuna capitalina. Solo es ver cómo los guía uno y qué material le podemos dar para que sobresalgan. Bendito Dios, ya muchos chicos están en primera, segunda división. En la academia y con las enseñanzas del Pim Plata, las pequeñas promesas se perfilan como futuros cracks del fútbol. Tenemos escuelas en Nimajuyú, dos escuelas en Nimajuyú, tenemos zona 11, tenemos dos en zona 7, tenemos uno en zona 3, tenemos uno en zona 17, zona 18, zona 16, zona 5, zona 10, zona 12, Florida, zona 19, zona 1, en fin, tenemos acaparada casi toda la capital. Ser jugador de fútbol no solo requiere de disciplina, concentración y dedicación. Esto es de sacrificio, yo tuve que sacrificar muchas cosas. El fútbol es el deporte más bello del planeta y aquellos que tienen oportunidad de experimentar su pasión conocen el significado de derramar lágrimas y el grito que provoca un gol. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.